Diputados del Partido Verde presentaron una iniciativa de ley en el Congreso para impulsar prácticas empresariales en la Bolsa Mexicana de valores que sean sostenibles y más responsables. La propuesta obligaría a las empresas que cotizan a presentar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno como parte de sus informes financieros. La iniciativa fue encabezada por Fátima Cruz Pelaez y Luis Edgardo Palacios Díaz, quienes estiman que es necesario asegurar que las empresas en México no generen ganancias expensas del medio ambiente.